¡Aleluya! 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 ¡Y sombra de brindos! ¡Eres el sombra de brindos! ¡Aleluya! ¡Me preguntaron para que predique el español! ¡Es asco sin ficha en español! Y lo voy a hacer de vez en cuando voy a cambiar de los santos y de los santos que Dios me he le dio de y amor realmente por la vida de mi vida. So le pido que ustedes cuando estés sentado ahí so I ask you while you're sitting down there que oren pray para que Dios me lea so God help me que sabe que me delante ayuda a la fuesa so he giving us trump para hacerlo ¡Amén! ¡Aleluya! Yo sé que este es el tema, pero yo siempre le conto que es un subtítulo, un subtítulo. I know that they gave me a many de dios, but I like to have a subtítulo. Amen. So la primera noche fue la perla. The first night was the girl. La segunda fue como tener esa perla. The second night was about how to keep that perla. And today, because it's the third day, el ciclo es el tercer día. The third of the team is the third day. Porque en el tercer día, because of the third day, muchas cosas ocurren. A lot of things happen. Algo pasa que se revuelta. Something happens, or else? El muerto. Se me deja tanto y no se levanta. ¿Por qué yo digo eso? Porque en el tercer día, Jesús resucitó. So algo tiene que ocurrir. So something has to happen. Cuando dios se mete. Cuando uno se mete con Dios. No es que no se levanta. No importa no cualquier lugar. No se trata. No es que el de a. No es que el de a. No es que el de a. No es que el corazón. No es que el de a. No lo es que el de a. No tiene que resucitar. So es la verdad. porque si Jesús está en mí porque si Dios está en mí algo tiene que decir entonces hoy el tema es el tercer día porque siempre que el humus llena siempre que Él resucita algo hay una salida hay una salida y hay un principio hay una salida y un principio hay un principio que es verdad que es el bloque de ser niños que vamos para Exodus let's go to Exodus de 19 de 19 de 5 y 10 y 11 entonces vamos a brincar no para abajo pero para arriba para que la chapa de 5 y 6 5 y 6 Exodus 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 3rd day, because on that day, the Lord will come down among Saga in the sight of all the people. La palabra se lea en el nombre del Padre del Inglés Espíritu Santo y dice Y el Señor dijo ve y consagra al pueblo hoy y mañana dile que laven sus rocas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día, yo, el Señor descenderé sobre el monte de Sinaí, a la vista de todo el Ereo. Este es hoy el monte de Sinaí. Aquí este día es el monte de Sinaí. Este es el monte de Sinaí. Y it says now 5 and 6, now if you obey me fully and keep my covenant then Allah, all the nations, you will be my children possession, although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Hallelujah. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi parte, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. con un reino de sacerdotes, con un reino de sacerdotes, con un reino de sacerdotes. Esa es la palabra hoy, la para ti y para tu familia, para este territorio puede tener asiento. Aleluya. This is the word for today for this church, for your family, and for the community. Thank you. I honor you. Gracias. Poderoso, Jesús. Cuando yo me baile y dice, el Señor, ¿qué tú quieres que termine en cuenta? Una voz de las pinta, ¿cómo do you want to end this? He says, Dile que su viejo van a recibir instrucciones. He says, Now this is what I want. You see the instructions. The first time we will see the bad news that we have in the world. Que eso no venga preciosa. La primera noche está como en preparación. Me da todo nuestro ser. Porque se quita un lugar de preciosa con el amor de Dios. Para que quitándolo, lo que Dios tenía que quitar de nosotros. Y poner algo nuevo en nosotros. Para que todo lo que estaba en mi en contra de Dios, en nuestro ser, sea separado, sea rompido, sea rompido, sea rompido, sea rompido. ¿Qué es lo que se quita un lugar de preciosa con el amor de Dios? La primera, segunda noche. La primera y segunda noche. Y llegamos a la tercera. Y llegamos a la tercera. Solo nosotros nos separamos. So we separate. Ustedes se separaron. Ustedes se separaron de esta fecha. Ustedes se separaron de esta fecha. Ustedes se separaron de este mes. Ustedes se prepararon de esta fecha. Ustedes se prepararon de esta fecha. Ustedes se separaron 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 de esta fecha. ¡Ayúdenos! 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 ¡I'll come next again! ¡Aleluya! ¡Sanita! ¡Sanita! ¡Ayúdenos! ¡Aguien nosotros somos perdas que tenemos valores! We are precious girls we have Valerie y cuando nosotros ponemos esa perdas and we put those pérdas on nos vemos bonitos y Dios dice sube al monte y el que le voy a hablar a mi pueblo y el que le voy a hablar a mi pueblo y el que le voy a hablar a mi pueblo y el que le dice yo quiero que ellos ven alrededor y que no toquen el monte porque el que toque el monte y el que va a morir y yo estaba pensando bueno señor no todo el mundo puede entrar el que por hoy se separa el que se limpia el que se deja limpiar el que obedece el que anda el que anda en el corazón el pacto puede entrar pueden entrar pueden entrar y Dios dice yo quiero bendecir mi pueblo venga y estamos en celebración que voy a dar una celebration eso es lo que le está pidiendo a la gente que suba la niña de hoy que sea un fiel con el que sea un fiel con el para que el pueda hacer lo que tenga que hacer que tengan el corazón justo que tengan el corazón justo que tengan la posición correcta que tengan el verdad y misericordia y amólico y amólico porque eso es lo mejor que sacrificio porque Dios quiere el sacrificio porque muchas veces sacrificamos porque el sacrificio es un sacrificio pero nos merecemos porque tenemos un poco lo que no me pero Dios quiere que que Dios te haya los dos con la mano y Él estaba diciendo y dice, que va a romper el vuelo para ti. Que es el que es el He's going to break your skin. The skin gas. He's going to break out through this region of Israel so that I control this part. In Matthew 19-17. Matthew 16. No, Revelation 17. It says that neither do people pour new white skin Más bien, el vino nuevo se echa en un recipiente. Y así ambos se conservan. Dios te ha dado un recipiente de nuevo. Porque no puedes caminar con el recipiente de nuevo. Porque has poured a new wine into you. Porque estás derramado y vino nuevo en ti. Porque has preparado. Porque has separated yourself. Now God is ready to pour a new wine into you. So he has to make a new wine skin. Así que tienes que hacer un recipiente del pueblo nuevo. Para que puedas recibir lo nuevo. Amén. 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 Does it mean a new body? Eso significa un cuerpo nuevo. Espiritual. Espiritual. And it means it's gonna say that. But how you would do it in God. Dice que como si te puedes el Dios. Ya no te va a mover. Te va a mover de nuevo. Te va a mover de nuevo. Que si te va a mover. Que si tu no tritaba va a ficar y va a ficar jamás. Y dijo John, now let's go. John even further. Con el vino nuevo. With a new wine skin. Porque el vino nuevo. Because the new wine. Simboliza. Un nuevo Espíritu. Pero ya tenemos el Espíritu. de Dios tenemos el Espíritu de Dios pero la unción es diferente la unción que nosotros cargamos es diferente no todos los mundos tienen la misma unción porque no todos los mundos se comprometen con Dios no 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 todos los mundos tienen la misma intimidad con Dios no todos los mundos altas igual con Dios pero la unción es diferente como Dios me mueve en mí no se va a mover en otra persona pero se va a mover en ti y como se mueve en ti pero vamos a ver una cosa que Dios en ella decide también yo decido y va a estar en la herencia del mismo Espíritu yo no sé de ti porque eso me hace brincar y celebrar porque no importa si no estamos sumo igual sumo igual en el... y como se dice que yo no estaba con mi esposa no lo que esté en la herencia del mismo Espíritu sí amén 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 me estás entendiendo amén 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 ل Si yo tomo otra agua, y la hago, y luego un poco, entonces la dejo aquí en la línea de tu vez, y vengo para atrás, y quiero beberle un poco, y no va a ser bueno, es no va a ser bueno, es no va a ser bueno. Si yo lo pongo, la pongo en un lazo, y la dejo en la línea, cuando llego para atrás, que va a pasar en ese lazo, se va y no, ¿tú sabes lo que va a pasar en ese lazo? el polvo, el polvo, el polvo, de alrededor, entonces, por eso es que nosotros tenemos que coger el polvo, por eso es que nosotros tenemos que constantemente ir debajo de la agua, de la agua espiritual para que iremos limpres, pero eso es que tenemos que ir debajo de la sangre, la sangre te quema todo, te lo mueve, todo te limpia. Porque si no, vamos a estar andando contaminado. Bien, la gente dice eso no es nada. Eso es lo que nos mantiene gorda. Es verdad, eso es lo que nos mantiene gorda. Eso te dice que va muy buena. Pero es en el Espíritu. Algunas veces pensamos así. Y Dios dice, si tú no vengas, te va a matar. Te va a matar. Y Dios me mandó para que tú mojas intrusiones con el temor de vecindad. Y Dios quiere que tú andes en esta temporada con un Espíritu que ha resucitado. Una Espíritu que ha resucitado a la vida. ¿Por qué le digo eso? Porque algunas veces tú sabes que andamos pesados con las cosas de la vida. Y Dios te manda que tú te apoyes de las cosas de este mundo. Y Dios está sending you to worry about the things of this world. Él dice, déjame a mí, déjame yo me entregar eso. Y tú te apagé ser lo que yo te ha acomendado. Entendiendo a la vida de vosotros. Y cuando tú andas como yo te amando de ser. Y cuando tú andas como yo te amaste de ser. Tú no interagas como usted dice. Tú no interagas como usted dice. No te importas ni qué천as de lo que te va a pasar en la vida. ¿Amen? Dios quiere que en esta temporada tú andes como un presente 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 en el activo entonces cuando te dicen presente 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 estamos activos en el presente en el pasado en el pasado en el hoy en el hoy estamos presentes para moverlo justo para guiar justo para manejar justo ahora presente estamos para para mover para mover para mover la visión que Dios nos ha entregado la gana 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 todos la gana la gana la gana dice no es trae Cada persona aquí es semilla, es semilla, es semilla para para conmigo impulsar, para conmigo impulsar. Es el territorio que afuera, ¿cómo se dice? Está verde, está verde, está pesado, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno. ¡No, no, 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 no! La palabra dice, dice, ¿no das? what is not harm give not that which is unholy unto those neither cast your pearls before swine lest they trample under their feet and turn again and bring you what does that mean matthew 7 6 no 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 Don't give it up, no lo des, don't give it, you want God to put it in the word that is placed in you, the gifts that is placed in you, don't give it up, because there are people that will not be seated, God is not saying for you not to give the word, that's not what he's saying, that's not what he's saying, he says give the word, give the word, but don't give up to you, don't give up what I'm praying, don't waste it on that, don't waste what's valuable, to don't appreciate, two those that don't care, to don't understand, two those that will witness you, two those that will reject you, two those that will just talk about you, No a todos y no te creen quién eres. No te crees, no te crees tanto. No te crees tanto. No te crees tanto. Nada en la palabra. Pero no te crees tus piernas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No suelte las piernas que Dios le ha puesto en ti. No te crees tu piernas. No te crees brillar porque ellos no quieren que tú brille. No te crees, no te crees, no te crees. ¡Vamos! no yo soy, Nation Canta Mira cuandoptando etapa yo soy! vacío vacío ¡Aquí va a partir! ¡Aquí va a partir! ¡En esa razón! ¡En mi razón! ¡En mi mente! ¡En mi matrimonio! ¡En mi familia! ¡En mi comunidad! ¡En mi territorio! ¡Una paz! ¡Aquí va a partir! ¡Aquí va a partir! ¡Aquí va a partir! ¡Aquí va a partir! Kongo solo en punto, Y vive en Unión! ¡Mira de la tierra cuándo, ¡メgrito! ¡In la tierra cuándo, las vasacas! Cuando yo yo soy un vejito y pulido en agua y decida, ya te voy. ¡Em necesita ni plana y quinta a la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!